Y con este corrido saludamos a la familia González Álvarez Señores voy a cantar, permiso pido primero Donde les voy a narrar, algo que pasó en Guerrero A un grupo de judiciales, de Chilpancimbo Guerrero Impactos de alto calibre, recibieron en su cuerpo La historia de un comandante, de nombre Moisés González Él y otros dos compañeros, del estado de Guerrero Gallardo y Lucio Santiago, fueron buenos elementos Estos tres ministeriales, mueren en su cumplimiento La fiscalía está de luto, y brinda con atención Sus más grandes condolencias, con sentimiento y dolor Y acompañar a Moisés, hasta llegar al campeón La familia está de luto, y herida del corazón Fue lamentable esta fecha, el día 26 de julio En pleno centro de Tixla, cuando andaban patrullando Un grupo de hombres armados, ya los andaba tanteando Con armas de alto poder, los estaban esperando Los cuerpos se los llevaron, a Chilpancimbo Guerrero Para hacerles la necropsia, y también para entregarlos Y llevarlos a su casa, y finalmente velarlos Moisés llegó a su natal, en donde fue sepultado La vida a veces muy corta, debemos reconocer Esto que le ha sucedido, por cumplir con su deber Le lloraba a su familia, le lloraba a su mujer Siempre será recordado, por un buen hijo también Año 2016, no me quisiera acordar Cuando activían a tiros, a un grupo ministerial Donde muere un comandante, coordinador principal De nombre Moisés González, igual la paz de un natal Ya con esta me despido, ya les canté esta historia Ha muerto un gran amigo, mi canto va en su memoria Pidiéndole a todos el cielo, siempre lo tenga en su gloria Comandante judicial, aquí termina tu historia ¡Gracias!